hola mis amores yo soy judy bienvenidos una vez más a mi canal quiero darle las gracias a todo por el amor el apoyo el cariño grande que siempre me brinda gracias de verdad aquí les traigo las las respuestas para el super chat de ayer ayer fue el super chat en la noche y hoy les traigo esas respuestas como le prometí hoy en la mañana así que bueno vamos a empezar por min 77503 me buscará jeremy jeremy de tauro para un encuentro o se acabó yo soy tauro ella pregunta min 77503 si jeremy la va a buscar para un encuentro vamos a ver vamos a ver bueno aquí está la torre y aquí está la luna no ahora mismo mami ahora te tiene que esperar parece que hubieron situaciones muy fuertes entre ustedes puede haber visto peleas insultos tal vez esté hasta ofensas ok y aquí hay cosas que hay que sanar antes de que pueda pasar eso ok mami tienes que esperarte que tiene que esperar te vamos a ver esta persona realmente tiene sentimientos firmes por ti pero está muy alejado y está así se va a mantener así por lo menos por dos meses más un medio dos más que tenga paciencia que te sale la templanza lo que te estoy diciendo que va a ver se va a arreglar y está dentro tú estás en el pensamiento de esta persona mami pero realmente aquí hubieron situaciones donde sintió que tú eras muy fuerte un carácter muy fuerte entonces se alejó se alejó verdad y aunque ha pensado reconciliarse lo que quiso fue como salirse tiene sentimiento por ti pero realmente sus pensamientos están nublados en este momento ok mami así que ya tú sabes estate tranquila ok vamos a ver ahora gladys retana mami judy me gustaría saber qué fuimos ni lo martínez y yo gladys retana en nuestras vidas pasadas vamos a ver mami claro que sí mi amor tú sabes que si yo le respondo te lo que ustedes quieran vamos a ver mi amor linda y yo vamos primero a sacar un arcano mayor mami vamos a ver gladys retana pregunta por nilo martínez ella quiere saber qué fueron ellos en sus vidas pasadas vamos a encargarle esta lectura los guías seres de luz ángeles guardianes seres espirituales vamos a ver mami vamos a sacar una cartita de aquí para ver verdad aquí ustedes eran amantes ustedes tuvieron una relación amorosa aquí están los enamorados verdad vamos ahora a sacar vamos a sacarte dos cartas verdad de la vida es pasada el oráculo de vidas pasada y ahí yo te voy a dar tu lectura mami ok vamos a ver bueno claramente dice aquí que ustedes eran amantes ok mami quieran amantes vamos a sacar una cartita que los guías seres de luz te sean lo que te respondan vamos a ver sabiduría y aquí te sale la persecución e inquisición mami tú eras una persona donde esta persona había una caballeriza ustedes tuvieras tal vez una tú era era de los tiempos de que las personas estaban encarceladas o eran personas que esclavas ok tú eras una esclava ok él era una persona de caballeriza él era un hombre que tal verá podría haber sido el dueño de la de la de la de la hacienda o era el dueño de la casa de la estuera tú trabajaba para él que tuvieron una relación amorosa ustedes fueron tuvieron mucha pasión ustedes dos ok aquí hubo mucha pasión en esta relación vamos a sacar una cartita amable que dice esta persona te amo te amo a pesar de que tú eras una usted era una mujer muy linda también hermosa tú tenía un pelo negro largo bello hermoso ok mami y él te amo el te amo por sobre todas las cosas en ese tiempo las mira él él era un hombre casado mira lo que te está saliendo y él había un conflicto por eso verdad y él sufrió mucho y él en esta vida él quisiera él quisiera él era un hombre casado él era un hombre casado y era un hombre que no era feliz era un hombre que tenía muchas dudas sobre ese matrimonio tú le diste amor tú le diste eso que él quería pero por las situaciones de situaciones que tú era una esclava o una sirvienta en ese entonces y él era el esposo el padre el dueño el jefe él no podía pero si tuvo una relación contigo vivió mucho momento es lindo contigo en esta vida ustedes se encontraron para para hallarse para para concluir esa pasión ese amor que fue prohibido un pasado así que mami qué linda carta te salieron guau la carta te hablaron guau 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 te hablaron la carta mami vamos a ver ahora con amada mosquera judy este es para mi hijo carlos si conocerá novia pronto ya que no tiene suerte en el amor o que le sale o que le sale gracia judy claro que sí él se llama carlos verdad tu hijo carlos el hijo de amada mosquera vamos a ver mami a carlos mosquera vamos a ver que le sale en el amor y si le llega a alguien a su vida vamos a ver mami yo le voy a decir ahora mismo en el amor carlos que era el hijo de amada mosquera vamos a ver mami claro que sí claro que sí le viene a alguien mami alguien nuevo un nuevo amor ok que le va a dar mucha tranquilidad y mucha felicidad ok es un sentimiento que se va a formar fuerte esto es una relación fuerte una relación bonita ok dile que se esté tranquilo y que pere que pere porque su momento le va a llegar vienen cambios que ya se están pasando parece que él ha conocido a esta persona o la va a conocer pronto porque aquí me sale en el pasado influyendo en el presente una persona de lejos van a empezar comunicaciones de larga distancia aquí me sale que va a ser una relación buena una relación estable una relación que le va a sumar mucho ok viene con firmeza esta persona esta persona también puede ser también puede ser que haya salida de una relación muy estable o que viva todavía con los padres ok una de las dos van a haber comunicaciones se van a comunicar mucho por las redes sociales esta es elevada un poquito de tristeza porque al estar lejos y no poder estar con esa persona verdad eso puede ser un obstáculo pero si va a sentirse amado ok una relación que puede surgir con mucho amor pero tiene que dejar los tabuses de que estoy lejos eso no importa tan lejos pero puede haber puede haber una forma de cómo llegar hasta formar una unión ok dile que se espere que le viene algo bonito él va a pasar una relación linda con una muchacha pronto vamos a ver Fanny Rivera habrá comunicación y cuando entre Ana de Leo y yo vamos a ver mami Fanny Rivera habrá comunicación y cuando entre Ana de Leo y yo Fanny de Aries vamos a ver mi amor cuando habrá comunicación entre Fanny Rivera y Ana ella es Ana ella es Leo vamos a ver vamos a ver si habrá comunicación y cuando claro que si esta persona piensa mucho en ti y quiere una comunicación quiere una comunicación vamos a ver cuándo mami cuándo eso va a pasar vamos a ver espera eso yo diría que en cuatro pero vamos a ver mami vamos a ver en cuatro ok mami en cuatro en cuatro una dos tres y cuatro cuatro días cuatro semanas cuatro meses ok estate tranquila porque si vienen avanza esta persona está teniendo problemas personales personales ok que no ha podido llegar a ti pero si van a abrirse los canales de la comunicación Denise Rosales hola bella Judy dime el Juan se va a comunicar conmigo estoy preocupada de olvidarlo o no ayúdame con tus sabios consejos Acuario yo Sagitario te amo mami yo también te amo mucho vamos a ver si Juan se va a comunicar con Denise vamos a ver mami si Juan se va a comunicar con Denise vamos a ver claro que si mami van a venir reconciliaciones con firmeza aquí viene buena suerte y vienen reconciliaciones cosas que tú has querido se te dan por ayuda divina del cielo del universo así que claro que si mami cuando va a ser eso vamos a ver vamos a ver la comunicación llega ya casi mami viene en cambio es importante viene en cambio en la comunicación así que espera en uno un día una semana un mes tú me haces saber después mami ok vamos a ver ahora con Jessy Jessy Maecha mi Judy hermosa mejorará el trabajo en la empresa donde estoy soy capricornio vamos a ver mi amor Jessy Maecha ella dice que si se va a mejorar el trabajo donde ella trabaja si van a venir cambios positivos en donde ella trabaja vamos a ver Jessy vamos a ver mami mami ahora mismo no aquí la situación está muy buena en ese trabajo aquí van a parece que van a dar salida a muchas personas ok van a dar salida pero después vuelven y llaman como que van a dejar salir pero después vuelven y agarran las personas otra vez va a hacer un tiempo como de dos va a hacer como un tiempo de dos donde el trabajo va a estar así no pierda la fe prende una velita San Miguel Arcángel que te ayude a mantener tu trabajo una velita morada ok mami bueno vamos a ver ahora con Claudia Álvarez o no Almares Claudia Almares vamos a ver mami encanto 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 tan linda solo quería decir que deslumbra con tu seductora personalidad que invita a los placeres intangibles y la evidente belleza de su rostro que sin duda debo haber sido esculpido por los ángeles ay que linda Claudia ay mami pero esa pieza tan lindo ay Dios mío me has hecho hasta llorar ay no gracias muchas gracias sinceramente esas son palabras lindas muchas gracias Claudia Claudia Almaraz wow que emoción de alegría ok mami de alegría de que yo sé que le doy algo positivo a ustedes vamos a ver que viene para ti mami yo te voy a dar un regalo ahora tú me diste una felicidad me hiciste el día vamos a ver amor tú eres una niña llena de amor ok esa confusión no tienes que dejarla ok mami vamos a ver que te viene aquí te viene tranquilidad tú te sientes tranquila te sientes en paz vienen reconciliaciones cosas que se avanzan cosas que han estado estancadas aquí hay una persona que te piensa y tú piensas en otra persona aquí veo que la base es que tú eres una persona que te gusta decidirte por ti mima tiene una personalidad muy bonita muy propia era una persona que tiene una personalidad muy linda ok aquí quedaron viajes y encuentros atrás como que las cosas se enfriaron no sé como comunicaciones también pero te veo satisfacción te vienen con la estrella aquí te vienen satisfacciones lindas te voy a ver en comunicación con otras personas con otra persona de tu pasado aquí tú quieres un nuevo comienzo con esta persona y con fuerza te viene algo positivo algo que tú estás esperando se te da se te da mami felicidad gracias por esa palabra tan linda la verdad que me sacaste las lágrimas porque a veces uno necesita que alguien le diga a uno mira tú estás haciendo bien y tanto testimonio a veces me llenan me llenan yo le doy gracias a dios porque yo puedo ayudarlo a todos ustedes un besito te quiero mucho vamos a ver Daisy 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 it's set no veo bien aquí mami espérate Daisy Lisset Daisy Lisset por muchas cosas no hay momentos para poder hablar con Edison Edison Gutiérrez y también y también a él lo siento un tanto inexpresivo ya no tiene sentimientos o nunca lo tuvo por mí porque solo quiere a mis vamos a ver mami espérate 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 vamos a ver que los sentimientos de esta persona hacia ti vamos a ver mi amor vamos a ver bueno él tiene cariño por ti no diría que amor y eres una persona que oculta cosas y no es muy impresivo una persona que guarda muchas cosas por dentro es una persona que ha sufrido mucho también aquí yo veo que él ha tenido mucha paciencia para poder llegar a ti como para poder tener un encuentro contigo y va a haber comunicaciones entre ustedes claro que sí él es una persona que puede estar casado un compromiso o una persona muy firme no le gusta tal vez expresarse pero aquí me muestra que una tiene el temperamento de un hombre comprometido un hombre leal él es un hombre leal ok yo veo que aquí él estuvo una experiencia pasada donde él aprendió mucho y él perdió mucho la fe ok lo veo que como que quiso como avanzar nuevos caminos nuevas cosas como que quiso salirse por dudas pero vuelve otra vez con justicia si vuelve otra vez van a venir comunicaciones tú vas a ver de la así que está tranquila mami elisabeth nava ella dice hola judy he estado hablando con mi ex aries quiero saber si pronto le hará caso a su corazón en dejar a su novia y volver conmigo gracias hermosa vamos a ver deis y antes de empezar perdón con elisabeth nava y deis y deis y para ti deis y tú dices que porque solo quieres ser o nunca lo tuvo por mí porque solo quieres amistad vamos a ver porque él solo quiere amistad perdóname elisabeth que fue que no le contesté parte de lo que ella preguntó y ella apagó un amarillo espérate mami vamos a ver porque es que él solamente quiere amistad bueno mami porque parece que él ahora mismo quiere estar solo ok por situaciones de familia de hijo de familia quiere estar solo por eso esa es la razón ok no puede empezar algo donde no ha terminado lo otro aquí hay algo como un estancamiento como que él tiene que terminar algo antes de empezar lo otro ok ahora sí elisabeth nava hola judy he estado hablando con mi ex aries quiero saber si pronto le hará caso su corazón a dejar a su novia y volver conmigo gracias hermosa vamos a ver mi amor vamos a ver elisabeth nava pregunta por su ex aries aries ok vamos a ver elisabeth nava bueno aquí yo veo que sí claro que sí es un sí rotundo van a venir avances importantes aquí con fuerza con fuerza vamos a ver cuándo mami vamos a ver cuándo tú vas a ver eso en dos mami en tres en tres perdón en tres una dos y tres ok claro que si entre tres días tres semanas tres meses tú vas a ver un cambio claro que si viene un cambio ok va a haber un cambio positivo rosa vera hola mami hermosa quisiera saber si mi pareja ya se olvidó de la otra yo soy virgo él es leo vamos a ver mami si se olvidó de la otra vamos a ver tu pareja y la otra no me sé el nombre pero bueno vamos a leerlo así la pareja de la pareja de rosa vera y esta persona que ha estado en la vida de él extra verdad que ha estado extra en su vida vamos a ver qué va a pasar bueno aquí sale la otra ella todavía está ahí verdad está ahí todavía mami no lo siento no la ve pero ella está ahí ok él ha querido avance él es que la busca más a ella aquí es un engaño así es que él sabe que es una traición no nos ha olvidado de ella ya está presente y él es que la busca pero no es como un amor es como que él se siente bien con ella ya le da como tranquilidad y no hay amor no hay amor estate tranquila eres tú la que él quiere mira como tú sales en las cartas wow mami wow wow como tú saliste en la relación de ese hombre tú eres la que está ahí en el trono es lo que se siente bien con esa mujer nada más hablar con ella no piense ni siquiera en eso y no hay amor tú sales en las cartas tú sales en las cartas oíste tú sales ahí pisando vamos a ver ahora lupita gong quiero saber si va a dar una relación seria con aries yo también soy aries vamos a ver si lupita gong que es aries va a tener una relación estable con aries vamos a ver mami piensa en esa persona vamos a ver si va a ver firmeza entre ustedes claro que si esa relación se da claro que si la estrella y la fuerza ok mami claro que sí claro que sí esta otra persona alguien queda fuera de su vida ok él piensa que quiere estar él quiere sacrificar se quiere estar solo un tiempo quiere pensar después de esta ruptura ok veo que va una reconciliación contigo claro que sí y viene seria claro que sí tú sale en la carta lo que dice que tú vas a estar en la vida directamente con él en su vida tú sales en la vida de él tú sales en el hilo rojo de él tú sale en su camino así que muchas felicidades mami ok muchas felicidades perla paz mi reina hermosa mami consejito de san miguel para lo que me viene claro que sí mami vamos a buscar san miguel arcángel donde está aquí el rey de los reyes rey de los reyes nuestro san miguel arcángel verdad mami ay sí mami vamos a ver que dice san miguel arcángel a perla paz para lo que le viene a ella vamos a ver mi reina linda vamos a sacar un mensajito aquí de san miguel arcángel para ti make a commitment tienes que tomar decisiones toma decisiones y no tenga miedo san miguel arcángel está a tu cuidado toma decisiones y por más dura que te parezcan o difíciles hazlo hazlo porque te viene el triunfo tiene que tomar decisiones ya ok mami vamos a sacarte otra carta claro que sí no te voy a dejar así vamos a sacarte otra vamos a ver qué tipo de decisiones qué mensaje extra te quiere dar san miguel arcángel vamos a ver a ti mami perla paz dice honor y trust your feeling mami que cree en lo que tú sientes cree en ese yo interior que te está hablando toma decisiones por lo que tú llévate de tu intuición llévate de tu corazón porque te están dando un mensaje llévate de lo que tú sientes lo que tú sientes que debes de hacer eso hazlo hazlo ok mami qué mensaje tan lindo wow y fue así como que uno que concordó con el otro claudia macías mami judy soy claudia de leo mi persona especial julio de aries regreso pero aún hay inestabilidad habrá avances o será que hay alguien más en su corazón tengo dudas sobre sus sentimientos por mí claudia macías pregunta por julio de les de aries vamos a ver mami aquí sale la justicia por justicia divina este hombre quiere estar solo es lo que pasa que quiere estar un poco solo tú tal vez lo siente distante algo lo que quiere pensar y estar solo tomando decisiones ok aquí parece que tuvo él parece que tuvo una familia el pasado por eso usted no con que no concretaron y van a venir cambios quiere cambios en esta persona tiene otra persona así y esta persona no va a sentarse serio contigo no esta persona va a durar un tiempo así no no te puedo decir lo contrario que hay otra mujer en su vida claro que sí mami pero él siente mucho cariño por ti pero se aleja la cosa puede funcionar en un futuro pero muy despacio esta persona tiene situaciones que lo mantiene mami las energías son negativas totalmente para ti ojalá que puedas claudia no sé si te he dicho esto antes mami tus energía la muerte la suma sacerdotisa y otra el diablo colgado brujería o malas energías y el ermitaño muy lento esto puede pasar pero muy lento tú te tienes que esperar mucho tiempo mami así que ya tú sabes dependiendo de lo que tú quieras comunícate conmigo vamos a ver ahora e a gh cesar del 86 y yo del 90 vamos a regresar vamos a ver mami cesar y e a gh si van a regresar si va a ver aquí un avance un comienzo un nuevo comienzo una a retomar otra vez una relación de la mami si va a regresar vamos a ver reconciliación pero no ahora que hay situaciones que tienen que cerrar hay tercera situación o tercera persona tiene que poner fe porque los ángeles te pueden ayudar ok con justicia si se va a dar porque ustedes sienten amor y cariño los dos un amor puro ok pero tiene que esperarte ahora mismo no ok mami ok vamos a ver vamos a ver claud núñez judy quiero hacer un negocio con la doctora con cura y si trabaje con ella antes se me dará es una mental health agency soy tauro ok vamos a ver si tú te va a dar este negocio claud núñez con una autora que se llama cura y si vamos a ver mami vamos a ver si se te va a dar vamos a ver bueno ahora mismo está como todo muy lento verdad que ahí pensando están calculando esta persona es honesta la doctora esta parece que es una persona justa honesta ok han habido conversaciones que se han como estancado entre ustedes viene la rueda de la fortuna aquí se puede hacer mucho dinero claro que si ella piensa en ti mucho ya tiene mucha gente y también claro que si ustedes se van a llevar bien y puede haber triunfos importantes aquí claro que si ustedes lo van a hacer y le va a ir bien a las dos claras y mami te doy mi bendición amén 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 vamos a ver ahora con patricia cruz leve volveré con mi excesa vamos a ver leerme volveré con mi excesa vamos a ver si tú vas a volver con tu excesa vamos a chequearte mami vamos a ver patricia cruz aquí el papa y aquí sale el avance claro que si quieren avances importantes mami y con firmeza vamos a ver cuándo cuando tú puedes esperar eso vamos a ver mami en uno un día una semana un mes ok mami pero hay dudas esa persona está dudoso no sabe si comunicarse o no pero si se van a estar tranquila con sección martínez hola mi judy mi pregunta es si se dará mi viaje a la india y si va a ir bien vamos a ver mami vamos a ver si este viaje a concepción martínez se le va a dar y si le irá bien vamos a ver mi reina hermosa vamos a ver vamos a ver aquí está la estrella y aquí está los enamorados lo que quiere decir es un sí rotundo ok un sí rotundo vamos a ver aquí la justicia tú tienes dudas sobre este viaje como que tú no sabes verdad no sabe cómo tirar tienes dudas de avance viene un viaje muy importante y se te da con mucho avance mucha pero hay algo como que no te va a gustar allá algo como que no sé una comunicación como que no se va a dar como tú querías como que hay algo que tú espera como que no se da un avance la comunicación un nuevo comienzo como que no se da va a ver como un como una tregua en medio pero después con firmeza te va el logro y vuelve y se da como que tú trata otra vez después poquito tiempo a dos días dos semanas y como que se te da o los dos meses es algo como que tú te lanzas vas te va bien en un viaje positivo pero hay algo y piensas como en dejarlo piensas como en dejarlo pero que va tú lo deja pero vuelve y retomas y te va bien muy bien muy bien así que vete con fe y esa duda me la dejas me la deja me la deja porque te trae esta felicidad esto te va a traer felicidad ok mami así que lánzate lánzate beatriz lópez hola mami soy zulma me hiciste el ritual de deseo y pasión mi persona mi pregunta es que está sintiendo óscar y que hará por mí después de nuestro encuentro vamos a ver mami beatriz lópez que va a ser él ahora óscar después de ese encuentro verdad mi reina linda ahí dio vamos a ver mami que va a ser oscar después del encuentro que ustedes tuvieron beatriz lópez vamos a ver mami aquí te sale bueno él va a distanciarse un poquito ok pero es nada más por temporario vamos a ver aquí te sale la rueda de la fortuna te sale los enamorados te sale la luna es lo que pasa que tiene muchas dudas parece que él es un hombre que ha estado en compromiso o está en un compromiso o tú ok hay una persona aquí que tengo un compromiso la pasó muy bien déjame decirte que tú le encantaste esto no tiene duda mami aquí la duda vienen como de una relación que él tuvo ante o que tiene ahora ok parece que el hombre es casado que sale el emperador claro que si es casado tiene un compromiso ya con una persona por si tú no lo sabía pero viene con fuerza un cambio una alegría ustedes vuelven a ver si vuelven a tener pasión van a haber comunicaciones para encuentros viene en cambio para y te dice que tenga paciencia porque por justicia divina ustedes podrían estar juntos tú sales en su en su línea de su vida así que déjalo curar déjalo sanar lleva la cosa con calma vete paso a paso poquito a poco porque mi amor te quiero mucho le doy gracias a todos aquí está el vídeo como le prometí en la mañana los quiero los amo bendiciones y que dios me los cuide me lo proteja todo un beso que nunca falta los amo bendiciones